Muy buenas a todos, aquí Cairo se está emitiendo desde Rain, otro episodio más de Sword Art Online, Lost Song. Vamos a seguir continuando la misión con Lifa, pero ya tenemos un par de ellas más adelante, pero bueno, ahora me voy a dejar de hablar. A ver, ¿qué te pasa ahora? A ver, ¿qué te pasa ahora? Ah, ah, vale. Eh, Eir es el personaje que salvamos en el episodio anterior. A ver, ¿qué pasa? A ver. Así, por la cara. Por la cara. ¿Qué? 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 Que? ¡第一声! No hay mucha comida, así que vamos a tener todos los ingredientes. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡No puedo comer! ¡Vamos a comer solo aquí! ¿Vamos a estar juntos? ¿Vamos a disfrutar? ¡Sí! ¡Gracias por hoy! A ver si me has una pareja de la No te voy a rezar Es una pareja de la No te voy a rezar Eiru-san es una buena persona Pero antes estaba así ¿Qué? Se ha cortado la música y ha cambiado todo esto de golpe, ya verás. Es verdad que bailaron, si mal recuerdo, bailaron en el Sword Art, o sea, en la primera temporada. A poco, no quiero darle un poco de agua, pero vamos a bailar en el cielo… Entendido, te encuentro. ¡Estamos! Gracias. Pero ¡¿que sea que 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 sea de la vida o sea? ¿De acuerdo? A mi padre se ha visto en el Ice, así que se puede hacer algo pronto. Bueno, pero ¿verdad? Es similar a la música del Ice, ¿verdad? No creo que he ayudado elisseo ¿Qué es eso? ¡Bueno! ¿O que fiel? ¡O mucho lo que tenía, es que ya me iba a acabar! ¡Oh! ¿Tampoco uno de estos? ¡Oh claro! Me dicen, ¿no? ¿Puedo ĕlgay? Puedo decir que si el turno de pasaje ...PERTUDA MUJ. ¡No, Dios! ¡No! Que no se cumple Vale, no se cumple, gilipo ¿Qué es lo que me gusta? ¡Ah, oye, a ver, ¡cambio! ¡Hazgada! ¡Ah, jajaja! ¡Pero que yo quería ver a la diosa! Estoy echando lazos, liza Ah, bien, pero que yo quería ver a la... ¡Jooo! Que yo quería ver a la diosa Sinceramente que hemos quedado con unos guarrazos Las cosas como son Es decir, voy... ¿A qué misión hago? Es que, a ver si me entiendes Nos invita a un banquete Por ayudar a esa tip, a... Por ayudar a... Digamos, a su mayordomo O sea, a su amiga Y en vez de visitarla para ver Porque le recordamos a su hijo, yo qué sé, chicos Visítala, no me sabéis así ¡Jos de perra! ¡Jos de perra! Así que... Estoría no había explicado algo a la Feria Sí Entonces, vamos a presentar a su hijo Yo soy la Feria ¿Puedo decirlo? Sí ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? No, es que a lo mejor es de este juego No, es que era de la serie Pero bueno, da igual No... Estoría... ¿Qué pasa? No soy Strea Unido, Fylia Unido, Fyrio Unido, Fyrio Unido, unido, unido Unido, unido Debe ser lo único ¿Uno? ¿Es eso nueva? No es verdad Te estoy preocupada Y que creía de esto Unido Espera, espera, ¿Estoy no lo probando? ¿No es un rey de la pena? ¿Se piensa de la pena? ¿Se piensa de la pena que quieres? ¡Oh, estoy feliz! Hay que hacer cosas que se muesta... Voy a decir, pero... Estoria es una de las personas de la navegación. En el SAO, la sensación del jugador de los jugadores fue mi trabajo. ¿Hm? Así que nosotros asistimos como el principio de lo que nos sentimos. Asimismo, para mí, me afecta a la situación. ¡Si! ¡Si! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Wow, cómo?! Además, esto es la de la soltración de Strea. También lo estoy haciendo en la experiencia que se presentó así, ¿no? ¡Ahora no tengo una言ita más que reconocida en el futuro! No, nada de ser. No me espero nada de esto. No entiendo como una forma de la forma. Ha 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 ha... ¡Todo bien! No, no, no. Ah, esta ya es una mucha mucha. ¡Adiós, Filia! Eh, eh, un poco... Un poco. Una vez que no te lo buscas en Australia. Puedes hacer un buen trabajo. ¡Ah, sí, lo he entendido! Tienes que ser una persona malo... ¡Papá! ¡Kirito-san! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¡Ah, está bien! ¡Sí! Yo me he dicho que me he dicho que... ¡Ay, Dios! Yo soy un humano en eso... Cuando me tocaba ligar no me pispaba de nada y cuando me tocaba... esconderme no hacía más que reírme... ¿Papá también? ¡Ah, bien! ¡Me he hecho un tiempo! ¡¡¡¡¡¡¡Yuichan!!! ¡¡¡¡¡Yuichan!!! ¡¡¡¡¡Y Decirado!! No, yo lo he traído y ¡¡¡¡¡Yuichan!!! ¡¡¡¡¡¡Yuichan!!! ¡¡¡¡¡¡Kirito!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡Pina!! ¡¡¡¡Pina!!! ¡¡¡¡¡Pina!!! Me tocará a mí. No vale, Pina puede ver desde el cielo. No me voy a ganar. No me voy a ganar. No me voy a ganar. También, pero... ...es un lugar que se escondía. Bueno, pero... ¿Qué tal? Estas javas podrían quedar escritas. ¿Ven? Kirito, por aquí, le puse 10. Y en ese momento, yo y Pina, ahora es tu la dotería. Ahora es tu lo que va a costar. Yui-chan, ¿sabes? Sí. 9... 10... ¿Ya está bien? No hay respuesta. Todos se escondieron. Ah, vale. ¿A que se ha metido en el gallo coronado? ¿A que se ha metido en el gallo coronado? ¿A que se le ha metido en el gallo coronado? No lo sé. ¿A que se le ha metido en el gallo coronado? ¿A que se le ha metido en el gallo coronado? ¿A que se le ha metido en el gallo coronado? Hay la madre que las parió. Tengo un poco preocupado que por un momento se queda quieto. No, no, no. Kirito, hoy te has jugado por hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora voy a encontrar algo más rápido. ¿Sakuya? ¿Sakuya como eres? Ahora voy a ver. ¡Sakuya! ¿Esta ciudad? Eso es lo que se conoce a mi, ¿sakuya? Fue eso. Es decir, que es algo que se dice que es un hombre, Kirito. Es decir, que es lo que le pido a la mujer. ¿Qué? Ah... ¿Tienes la respuesta? Entré. Sí, gracias. Gracias. Ahora... Bueno... Bueno, pues, por favor... ¡Dila, ¿es plateado? Nota, ¿sakuya? ¡Papá! ¡Ah, gracias! ¡Oh! Es una creposa. Siempre que tiene el quino de los frutos, pero en realidad no es nada. Es de tal ser una fresa de un producto sobre el que está incluido. ¿O? Nunca por favor... ha dicho quita la coca yo no digo más pero si solo ha habido una imagen, un cambio de imagen no ha hecho nada No tengo que decir que no me he hecho nada No, no, no me he decidido dejarme No, no me he pensado No, no me he pensado Si no, si no le escuchas, me puedes responder Si no, no te acerques Si no, ¿qué piensa si te creas un poco? ¿Puedes que te acerques? ¿Qué pasa? No, no me preocupes. Estoy tan preocupada. Ah, no... No, 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 no. Ah, es una broma. Cuando te respondió a tu respuesta, te he ido a la cara. Ah, ah, me... me sorprendió. Me quedé tan bien. Ah, ¿está esta tiempo? No, 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 no. Vale, o sea, cuando aparece una imagen que se guardará en el gallo coronado, como galería, pues no te dan ningún objeto. Si no aparece ninguna imagen así específica, te dan algo. Vale, vale, vale. No tengo misiones aquí que hacer, ¿no? Ya está. ¡Eh! Vale, esto es lo que me quería decir en la galería, veis estas las fotos, la de los gatos, el pobre hermano, como mola. Ahí dos, las dos estas, vale. Pues ya está, venga, vamos a hablar con esta y a ver cuánto llevamos de grabación, a ver, déjame mirar, llevamos 20 minutos, pero bueno, a lo mejor no hay batalla, así que es una escena así, perfecto. Asuna, yo, Asuna, te he hecho presentes. ¿Eh? ¿Te he hecho presentes? Siempre estoy en el trabajo, ¿eh? No, no es nada, pero bueno. No, no, no es nada, pero bueno, no, no... Esto que mierda es Kirito, vete ¡Suscríbete al canal! ¿No? Sí, cuando estaba aquí, Asuna está mirando el lugar de la que esta que está en el de arriba Pero...Kirito está en la parte de atrás No, voy a ir a salir fuera Aquí, Kirito está diciendo esto ¿No? No, no es tan malo para ir a entrar fuera Entonces, vamos a usarlo en frente ¡No es verdad! ¡Vale, lo he visto! ¡Vale a la luz de la superficie! Me he puesto a la espada de Kirito, con la cabeza. ¡Oh, mi chico! ¡De acuerdo! ¡Ajá! ¡No te lo he puesto! ¡Dargh! ¡No te lo he puesto! Así que, entonces, sobre todo. Si, ¿está bien? ¿Vamos a traer el VK? creo que en un par de minutos, en un par de segundos vamos a ver el split de Kirito con sangre en la nariz vale vale jajaja un esme de la nariz Kirito, te vi ah, ya son que eh dicen, parecen detenir me hiciste igual que cuando les ve en este caso jaguen si ¿Qué? ¿Es una cara de decirme cómo tan...? ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Y por qué hasta la estrella?! Asuna vio, me quedé aquí. Yo también hice un álbum que yo. ¡Mira! ¡Es una cara de frijales! ¡Es una cara de frijales! ¡No, no! ¡Eso es una cara de frijales! ¡Esa es una cara de frijales! ¡Esa es una cara de frijales! ¿Qué piensas? Hmm... Es decir, que se trata de las cosas pequeñas. ¡Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu! ¿Qué se trata de realmente una de las cosas solo? No, no... Ya creo que... Hehehe... Es decir, que Kirito también es una cosa que me gusta... Entonces, ¿qué tal voy a hacer? Si me gusta una de las cosas muy bonitas, Hiryu y Rése... Vale, vale, vale. Uy, lo que he leído, me cago en la hostia. Hala, bueno, da igual, ya está. ¿R-request? Sí, es mejor. Ese es mejor que la gente se le hace. Eh... E-eh... ¡Kirito-kun! ¡No lo esperes! ¡No lo esperes! ¡No lo esperes! No lo esperes, ¿no? No lo esperes. ¡No lo esperes! ¡¡¡¡¡¡¡¡Deje aside!!! ¡¡¡¡¡EVERA! ¡¡¡¡EH....¡¡¡¡Cuidado! ¡Pero a las próximas horas que pica la que se ha quedado, mira! ¡¡¡¡¡¡¡EH!! ¡¡¡¡¡¡¡Ad!!! ¡¡¡¡¡Kegrat!! ¡¡¡¡Sueve una sinails!! ¡¡¡¡¡Hel это para ti!! ¡¡¡¡Inciden!!! ¡¡¡¡¡¡Dejen!! Mola Bueno, ya está En el próximo episodio Vamos a explorar La nueva zona Es que tenemos muchos eventos Que han aparecido de la nada O sea No recuerdo Haberlos dejado Ni nada por el estilo Este tipo de eventos Los suelo hacer Pero bueno Lo voy a enseñar por aquí Espero que os haya gustado Like favorito si es así Y recordad que en la descripción Tenéis para votar Por vuestro favorito En el domingo de streaming Así que nada Hasta luego